¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar de una antigua compañía automotriz llamada Bondwall, porque como sabemos Bondwall resucita para volver a construir sus máquinas de Fórmula 1 de los años 1950. Bueno, como sabemos esta clásica compañía automotriz británica renace como una firma que va a crear seis nuevas máquinas monoplaza como los que lo llevaron a ser campeones mundiales en la Fórmula 1 de la temporada 1958. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, ahora que la máxima competición mundial del automovilismo, o sea, la Fórmula 1 está celebrando 70 años de existencia. Es interesante recordar al primer equipo que ganó un mundial de escuderías en la categoría reina del automovilismo mundial. Precisamente no en el año 1950, al cual ese es Alfa Romeo, sino más bien en 1958 cuando se instauró esa clasificación adicional a la de competidores que servía para reconocer también a los mejores conjuntos. Precisamente no fueron otros históricos como Ferrari o Mercedes, sino el equipo Bondwall. Bueno, como sabemos, uno de esos garachistas ingleses que consiguió triunfar en aquella temporada con sus VW5 y los competidores británicos Steele Moss, quien falleció este 2020, Tony Brooks y Stuart Louis Evans, a lo mando de estas máquinas. Bueno, ahora unas cuantas décadas después, el nombre Bondwall está de regreso y lo hace en forma de la compañía Bondwall Group, que se va a encargar de traer a los tiempos de hoy en día su clásica máquina campeona mundial de Fórmula 1 para ofrecerlo a los bolsillos más adinerados. Bueno, en total, Bondwall va a construir un total de seis nuevas máquinas en un formato bastante similar a los de otras compañías automotrices británicas como Bentley o Aston Martin. Recordemos que Aston Martin el próximo año volverá a la Fórmula 1 como equipo propio, después de haber competido en la máxima categoría con muy pocos grandes premios a fines de la década de los 50. Y bueno, los cuales se están impulsando con sus modelos Continuation. Para cada uno se van a emplear miles de horas en trabajo y se va a contar además con la ayuda de los expertos en restauración de la compañía Hall & Hall, precisamente en el estado de Reino Unido Lincolnshire. Bueno, como hace ya 62 años, estas máquinas van a contar con bloques de 2,5 litros que van a tener como potencia más de 270 cv y se van a fabricar recurriendo a los planos originales de la década de los 1950. Por supuesto, toda la construcción de este automóvil va a ser de manera completamente artesanal. Es por ello y por gran exclusividad que solamente van a tener seis unidades, seis ejemplares que cada uno van a tener como precio de venta. 1,65 libras, algo así como 143 millones de pesos chilenos actuales que según se explica se van a ofrecer en ventas privadas. A excepción de una de estas seis máquinas que van a formar parte del equipo de carreras históricas de Von Wall. Bueno, aparte, según explica la misma firma automovilística británica, esta exclusiva serie clásica podría ser el anticipo para un automóvil mucho más moderno de este histórico conjunto de automovilismo. Porque esta compañía está barajando ya cómo trasladar su clásico ADN a una máquina deportiva moderna para esta nueva década de este presente siglo XXI. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.